Música Este viernes y sábado el programa de deporte estuvo presente en la localidad de Concarán realizando jornada de entrenamiento de 12 disciplinas distintas algunas mediciones, evaluaciones y detecciones de talento de estas disciplinas Estas jornadas de entrenamiento están destinadas al armado de selectivos que nos van a representar en los próximos Juegos Evita Hubo chicos de la localidad de Merlo, de La Punilla, de Santa Rosa, de San Martín, de Concarán, de Los Molles, de Nachel de todo lo que es la región del Valle de Conlara y la región del norte de la provincia La próxima convocatoria será en San Luis Capital y la tercera en Villa Mercedes para después darle continuidad a lo que es el sur de la provincia Música Música La verdad que orgullosos de recibir a todo el Valle de Conlara, parte de la costa también y una de las cosas que nos caracteriza como el gobierno de la provincia y la municipalidad de Concarán es una apertura enorme porque estamos hablando de adultos mayores de deportes adaptados y chicos hasta 18, 19 años que eso habla a las claras del interés que tiene el gobierno de la provincia de San Luis y el municipio de Concarán para interesar y captar talentos como lo estamos haciendo ahora y agradecer al gobierno de la provincia la Secretaría de Deportes también que está colaborando y son los iniciadores de estos los Juegos de Vita que tienen muchísimos años por eso agradecemos a todos los clubes a las escuelas al Polideportivo de Municipal para evitar esto estamos en pandemia nos estamos cuidando nos tenemos que seguir cuidando entre todos pero también tenemos que seguir trabajando en esto para darle participación a los jóvenes a los tan jóvenes como en este caso de los adultos mayores bueno, es la idea que tomamos del gobierno de la provincia de San Luis la tomamos y la dejamos como propia para mejorar y ir cada día pese a la pandemia trabajando para todos todos y cada uno de los habitantes de la provincia que nos vamos a hacer y cada uno de los habitantes